¡Hola, amiguitos de YouTube! ¡Hola, amiguitos de YouTube! Hoy día vamos a hacer slime. Y luego yo voy a hacer una llana. No, ¿quién dice? No, no, no. Hoy día tú solita vas a hacer slime. ¿Qué les parece? Muy bien. Ya está. Vamos a ver cómo te sale este slime. ¿Ya? Ya. ¡Comencemos! ¡Comencemos! Bueno, bueno, bueno. Para empezar, tendremos gomita blanca. Tus manos. Micaela se está poniendo nerviosa. Ya. Bueno, amiguitos. Micaela ya ha ido a comprar en el supermercado. A ver, dinos qué tienes. Bueno, amiguitos, ya tenemos todas las cositas. ¿Para hacer qué? Para hacer slime. ¡Comprarlas! Sí, ahora falta comprarlas. Falta comprarlas. Falta comprarlas. Falta comprarlas. Tenemos un sol. Tenemos un sol. Ya, bueno. Micaela. También tenemos ayudín. Tenemos esto para hacer el slime. Un vasito. Y una cucharita para, pues, para que ya veas, ¿no? Bueno, Micaela, ya vámonos del supermercado. Y bueno, Micaela, ¿a dónde estamos yendo? ¿Estamos yendo a la casa? Ya vamos con todas tus cositas que has comprado. A ver. A ver tu carterita. ¿Qué tiene? Ayudín, cuchara, goma, gatito. Ya voy. Sigamos. Ayudín, goma. Sigamos, Micaela. Sigamos. Al tobogán para irnos a... A... La casa. Sí. ¿Y para que hagas el slime? Sí. Ya sube. Ah, sí. ¿Por qué se me caigo? Sube. Mira para el tobogán mejor. Si no te vas a caer. Vamos, Micaela. Vamos, Micaela. Tírate. ¿Y yo puedo? Tú sí puedes. Tú sí puedes. Tú sí puedes. A ver, Micaela, abre tu hermosa... Tus hermosas cosas que has comprado. Sí. Ábrelas. Sí. Ábrelas. Listo. ¡Bravo! Ahí tenemos el ayudín hermoso. Eh, esto blanco aquí. Esto blanco aquí... No, esto rosadito, para pues, para poner el slime. Sí. Una tacita. ¿Qué más? ¿Qué más? La goma. Y... La cucharita. Bueno. Vamos a poner la cartera. Vamos a poner la cartera en otro lado. Para que no nos estorbe. Aquí. Aquí. Pero antes quiero ponerle algo hermoso a este video. Es un unicornio, lo que les decía, que está hermoso. Bueno, Micaela lo quiere así, pero yo creo que así, para que ustedes al menos vean un poquito. Ya, Micaela, a ver, comencemos. Comencemos. Sí. Primero, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, vamos a poner la mesa bonita y... Oh, my God. Y, bueno, vamos a ver, con el ayudín lo vamos a cortar. No puedo cortarlo. Y, bueno... ¡No! No muevas eso, Micaela. ¿Sabes qué tiene adentro? Es que no lo toques. Tiene ayudín. Ahí está el ayudín. Sí. Perfecto. Bueno, Micaela, ya vamos a comenzar a que tú solita hagas el slime. Empecemos con la goma. Aquí está la base. Acá está eso. Ya. Primero, ¿qué hacemos? Echarle la goma. ¿Ahora echamos la goma? Sí. A ver, ábrelo. ¿Puedes o si no yo te ayudo? No. ¿Me ayudas? Ya. ¿Podemos abrirle esto a la Micaela? Sí. Y voy a abrirlo. Yo le voy a echar la goma. Tú le haces la goma, pero yo lo voy a abrir. Ya, Micaela, ya está abierta la... La goma. Sí, pues. Ahora sí ya has... Empieza a echar la goma. Bueno, amiguitos, Micaela va a echar... No todo, no todo, no todo, no todo. No todo así. No se te va a pegar en las manos. Va a ser ultra feo. ¿Cara? Sí, pero espera. Vamos a traer el colorante. ¿Ya? Ya. Y si le echamos agua, un poquitito de agua, Micaela, Sí. Ya. Ya, Micaela, ¿ahora qué vamos a hacer? Echarle agua. A ver. ¿Aquí está justo el agua? Sí. Ya. Échale. ¿Tú? Poco. Ahora, muévelo. Sí. Pero agarra el tupper para que no se te mueva. Empieza a moverlo y yo le voy a echar un poco más. Un poquito, no más. Ya. Aguita ya no necesitamos. Está sobre el agua. Ahora, abátelo mucho y de ahí ya volvemos. Ya, Micaela. Muevelo rápido. ¡No! Se te va a caer por acá. Ya. Ahora, le vas a echar eso. ¿Le echas? Sí, le echas. ¿Un poco? Sí, un poco. Un chorrito. ¡Un chorrito! Sí, solo un chorrito. Miren, amiguitos, cómo está quedando. Pero agarra esto. Ya, yo lo voy a agarrar. Listo. Ve moviéndolo. Está haciendo el fly. Bueno, sigue batiendo, Micaela. No, no, no. Batiendo, batiendo, batiendo. Ya, esto ya no también. Esto también está de sobra, muy sobra. Sigue batiendo. Sigue batiendo. Batelo, batelo, batelo. ¡Woo! Ya, ahora sigue batiéndolo. ¡Ay! ¿Qué? No, todavía tú no lo agarras porque te hace manchar. ¡Oh, no, ya! ¡Es tu video! No sé qué haces con el slime. Lo tocas, no lo tocas. Lo tocas, no lo tocas. Pero sigue batiéndolo, por Dios. Bátelo, bátelo. Mira. Todo, bátelo. Mira cómo está saliendo. ¡Woo! ¡Woo! Está muy detergente. Está con mucho ayudín. ¡Woo! ¡Ah! Se puso azul porque yo también tengo las manos manchadas de azul. Tuvimos un pequeño conflicto con un plumón antes de hacer este video. Sigue lo batiendo. ¡Woo! No lo toques, Adriana. ¡Oye! Ya. A ver, vamos a pausar un ratito. Vamos a comenzar a hacer video porque... Porque ya estoy grabando. Y a ver... Ahora sí, si tú lo quieres, lo puedes tocar, pues porque ya estás así. ¿Sí? Tú ya estás así, pues, ¿no? Sí. A ver si lo puedes tocar. Ajá. Pero mejor... Ay, ya, bueno. La cucharita la vamos a dejar ahí. ¡Sí! ¡Tócalo! ¡Oh, my God! Tiene un poco pegajoncillo. ¡Oh, my God! ¡No se imaginan! ¿Cómo está en este momento yo? ¿Cómo estoy en este momento? Ni las ganas de tocarlo. ¿Se puede llorar? No. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! Miren cómo se le está cayendo la slime. Esto... No. De ahí tendremos que limpiar. Y mucho. Y ahí las mamás y los papás se van a mojar. Ajá. Salió un verde por el ayudín. Por el ayudín. Pero salió un poco pegajoso. Y bueno, vamos a seguirlo amando. Miren, amiguitos. Está súper ultra rico. Solo que... ¡Ah! A Micaela se le pega. No sé por qué. Si está súper ultra rico. Está una consistencia. Pero está pegajosa. Pero está súper ultra rico. Igual. Vamos a amasarlo un ratito. Y ya. Venimos. Miren, amiguitos. Cómo está quedando esta cosa. Le eché mucho de ayudín. Y Micaela empezó a tocarlo. Creo que... Está en mesa chao. Voy a seguir arreglándolo. Ok. Ok. Y bueno, amiguitos de YouTube. Ya. Ya hemos terminado con este sufrimiento. Pues, ¿por qué? Ustedes dirán. Porque el cuarto quedó ultra cochinito. Eh. No van a creer. Como quedó. De ahí les voy a hacer. Y bueno, amiguitos de YouTube. Así que denle slime. Como les dije. Saluditos a... Dile a Micaela. A... Domenica Torres. Domenica Torres. Sí. Y bueno, chau amiguitos. Uh. Espero que les haya gustado. Y. Dejen muchos likes. Ups. Slime. Puro slime. Te voy a tirar tu cabeza. ¿Qué? Te voy a tirar tu cabeza. No, te vas a caer. Te voy a tirar tu espalda. 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 Bye, antes de ella se lastimen